¡Feliz Navidad! Por fin llegó este día tan anhelado, tan esperado, no solamente por nosotros, sino por la historia de generaciones y generaciones previas al nacimiento de Jesús. Celebramos la Navidad porque la Navidad es la buena noticia. Hace muchos siglos, cuando un general ganaba una batalla, se daba el Evangelio, es decir, se daba la buena noticia de que había vencido. El buen Evangelio, la buena noticia de Jesús es precisamente que Él vino para vencer. ¿Vencer qué? Vencer nuestros pecados, nuestra indiferencia, nuestra comodidad. Tal vez volvemos la vista al mundo y decimos, pues no ha vencido mucho. La pregunta no es si ha vencido en el mundo o no, sino si ya venció en ti y a través de ti vencerá en el resto del mundo. ¡Feliz Navidad! A todos aquellos que quieren que esta buena noticia se haga carne en su vida. Hoy es un día para alegrarnos porque ya tenemos todo lo que necesitamos para vencer. Simplemente tenemos que decirle a este niño, ven y vuelva a nacer en nuestro corazón. ¿Está dispuesto a hacerlo? Estoy seguro que sí. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes y una vez más, muy, pero muy, pero muy feliz Navidad. ¡Bendiciones! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!